El presidente Trump impuso aranceles a varias naciones. El gobierno del presidente Donald Trump demandó al gobierno mexicano por aranceles contra productos de Estados Unidos, al considerar que son inviables. Sin embargo, no es la única nación contra la que la administración presentó demanda ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, ya que también presentó recursos contra Canadá, la Unión Europea, China y Turquía, naciones que reaccionaron a las tarifas de Estados Unidos al acero y aluminio. La oficina del representante de comercio estadounidense, Robert Lighthizer, señala que los aranceles impuestos por los cinco países miembros de la OMC, no tienen ninguna justificación. Estos aranceles parecen violar los compromisos de cada miembro de la OMC, afirma. Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para proteger nuestros intereses. Instamos a nuestros socios comerciales a trabajar constructivamente con nosotros en los problemas creados por el exceso de capacidad masiva y persistente en los sectores de acero y aluminio, dice el comunicado. La administración Trump impuso aranceles a importaciones de acero y aluminio que entraron en vigencia entre el 23 de marzo y el 1 de junio. Las acciones de los países afectados suman más de 24.000 millones de dólares de dólares que impactan a varios tipos de empresas en Estados Unidos. México, por ejemplo, impuso una respuesta a aceros planos, lámina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos, lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos, manzanas, uvas, arándanos y diversos quesos. Aunado a ello, el país todavía gobernado por Enrique Peña Nieto presentó una controversia ante la OMC contra Estados Unidos. China sigue el mismo camino y planea elevar aranceles por más de 20.000 millones de dólares de dólares, Canadá alrededor de 12.000 millones de dólares de dólares, y la Unión Europea 3,200 millones de dólares de dólares, aproximadamente. Momo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp, y por 17 de julio de 2018 los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy. 17 de julio de 2018 el derechazo de Schwarzenegger a Trump, del que todos hablan, 17 de julio de 2018 hasta un 50% de descuento en productos para equipar tu. 17 de julio de 2018 gana la lotería y su tía lo amenaza con demandarlo. 16 de julio de 2018 las mejores ofertas y descuentos del Amazon Prime Day 2018 17 de julio de 2018 hombre protesta por el asesinato de sus dos hijos y lo matan en Veracruz 16 de julio de 2018 los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 y 17 de julio de 2018 Miles de manifestantes participarán en vigilias contra «corrupción» de administración Trump. 17 de julio de 2018 los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 Trump ahora dice que acepta que Rusia intervino en elecciones de 2016 17 de julio de 2018 hasta un 71% de descuento por el Amazon Prime Day 16 de julio de 2018 Trump es acusado de «traidor de Estados Unidos» tras declaraciones con Putin 17 de julio de 2018 los mejores Smart, CVs por menos de 500 dólares solo hoy por Prime Day 16 de julio de 2018 Estados Unidos aumenta «alertas de viaje a México» 17 de julio de 2018 13 de julio de 2018 ¡Gracias!